Aunque parezca mentira, con la gran cantidad de depredadores que tiene nuestro planeta, el ser humano es la mayor amenaza para la vida de la gran mayoría de los animales. El negocio de la caza furtiva de animales mueve millones de dólares en el mundo y también se vuelve un negocio sostenible para muchas personas, pero sin duda es una amenaza que afecta gravemente la vida de millones de especies y el equilibrio de sus ecosistemas, entre otros problemas. La caza para la venta ilegal de animales es terrible, pues muchos de los animales son vendidos vivos para que los cazadores en sus hábitats puedan practicar la cacería furtiva y otros muertos como materia prima para diversas industrias. El negocio del tráfico ilegal de animales tras el tráfico de armas y de drogas es el tercero que más mueve dinero en el mundo. Según la ONU, 10 mil millones de dólares al año. Brasil es uno de los países con mayor cacería furtiva del mundo por su gran biodiversidad y además única biodiversidad. Se calcula que en el territorio brasileño se cazan unos 38 millones de ejemplares al año y el 90% mueren durante su caza o el transporte ilegal. Otros ejemplos son la caza furtiva de ballenas para obtener sus aceites y carnes, lo que ha llevado a que las ballenas estén al borde de la extinción. O por qué no hablamos de los rinocerontes africanos para traficar con sus cuernos. Las principales consecuencias de la caza furtiva de animales son las siguientes, escuchen muy bien. La población de aves se ha reducido en un 58% y la de los mamíferos en un 83%. Aunque la caza yo sé que se practica hace millones de años, bueno hoy en día debido a la demanda y al acceso a las tecnologías que nunca habían existido anteriormente, pues la caza ilegal se ha popularizado muchísimo más. Otra razón, los animales se sienten muy amenazados por la presencia del ser humano. Por ejemplo, el suelo empobrece su calidad, los nutrientes son más escasos y se empeora la polinización que es tan necesaria. La extinción de animales por la caza empeora la calidad del agua y puede aumentar los brotes de distintas enfermedades o plagas. La caza de animales en un ecosistema altera la cadena alimenticia que se forma dentro de él y hace que todo el ecosistema altere su equilibrio. Por tanto, funcione, bueno, deficientemente. Es decir, la caza influye tanto en los animales que mueren como en los que no. Las plantas, las presas y los depredadores. El mensaje es clarísimo, no apoyemos la cacería furtiva. Respetar el ecosistema es una obligación que hemos olvidado pero que nunca es tarde poner en práctica.